Yo entiendo al ex embajador, porque como es natural, él tiene una concepción distinta. Él representa o representaba a un gobierno extranjero en nuestro país. Y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y también como era antes de que yo llegara a la presidencia. Que se llegó a extremos en que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico. Entonces, con nosotros las cosas cambiaron, son distintas. Pues no sólo el ex embajador Lando, aquí lo he dicho, el mismo expresidente Trump, cuando lo de Sinaloa, cuando los asesinatos de mujeres y de niños en Bavispe, en las llamadas telefónicas que me hizo en los dos casos, el ofrecimiento iba orientado a que querían ayudar enviando grupos para enfrentar al narco en México. Yo les agradecí el apoyo y amablemente les dije que era un asunto nuestro, que nosotros teníamos que enfrentar.